En la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción de Noticias Mediodía llega a la sentencia y indica que es el momento de que comienza. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, hoy además acabaremos en la cita, que casi habíamos perdido la costumbre, porque llevábamos dos días asistiendo al fútbol, que ha estado muy bien y ha sido muy entretenido, pero ya teníamos ganas de... de los gabinetes y estas cosas. Sí, que lo vas a echar de menos lo del fútbol, pero que casi lo vas a echar de menos lo tuyo, ¿no? Es bueno, sí, sí. Es un punto de equilibrio siempre. Normalmente, ¿no? Inconformistas que somos. Exacto. Y te dan mucho tonto, ojalá. Adiós. Buenas tardes a todos. El macrobrote de los últimos, originado en Baleares, suma ya más de 1.700 positivos. En Mallorca, unos 250 jóvenes siguen confinados en su hotel. El juzgado de Palma se pronuncia sobre su confinamiento forzoso. Es una de las noticias que han oído de Boca de Elena Gijón en las noticias mediodía. Nosotros en el gabinete vamos a preguntarnos qué ha fallado en la gestión de esta desescalada pandémica y cómo se debe hacer el reparto de responsabilidades. Nos preguntamos si deben cumplir la cuarentena, aunque sean menores de edad, o si están secuestrados, como dicen algunos de ellos. En el gabinete vamos a reflexionar sobre las responsabilidades individuales, las familias y las sociales, en un caso que afecta a menores y que es un problema de salud pública, pero que también responde a intereses empresariales, los turísticos y a la costumbre, los viajes de fin de curso. ¿Cómo se ha gestionado? ¿Confinarlos en hoteles ha sido la mejor solución o podrían haberse estudiado otras? ¿Era posiblemente permitir este tipo de viajes de fin de curso que implica la movilización de población no vacunada? ¿Y los padres de estos niños que son menores? ¿Tienen razón al denunciar al gobierno balear? ¿Deberían mostrar una actitud más colaboradora? En definitiva, ¿qué estamos haciendo mal y cómo mejorar en esta complicada gestión de un problema de salud pública gravísimo que lleva con nosotros más de un año? Gabinete con Julián Casanova, con Noelia Adánez y con Elisa Beni. La natalidad en España ha caído a su mínimo histórico este año de pandemia, pero ya veníamos de cifras muy bajas. Son en sociológicas y económicas detrás de la baja tasa de nacimientos, pero también hay problemas de fertilidad asociados al retraso de la maternidad. Hoy, que se cierra el mes de junio dedicado en todo el mundo a la fertilidad, le vamos a dedicar el espacio del especialista a la doctora Silvia Iniesta, que es jefa de sección de reproducción del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Si quieren dejarle una consulta a la doctora Iniesta, pueden grabarnos un audio de WhatsApp al WhatsApp de Gelo, el 638-442-081. ¡Gracias! ¡Gracias!